Muchas gracias por venir, por llenar la sala. En este segundo encuentro CAE, dentro de lo que es el Festival CAE. Primero, como siempre, agradecer que ustedes estén aquí y que sean portavoces también de transmitir a todo el mundo lo que es el Festival CAE. Y recordarles que el próximo sábado estamos pedaleando hacia el cielo, frente al Cabildo, donde se hacen los conciertos de Navidad habitualmente, con un espectáculo grandioso de danza, de teatro, de música, de acrobacia, con 25 actores subidos a 30 metros de altura, sobre las cabezas de la gente. Es un espectáculo fascinante, que solo se ha podido ver en España, en Canarias y en otro sitio, en Asturias. Y que, sin embargo, ha recorrido ciudades más importantes de Europa y del mundo. Así que, de entrada, les invito a esto. Y hoy tengo el placer de invitar a dos grandes amigos y dos personas de reconocido prestigio en el oficio. Como yo, vale más un lápiz corto que una memoria como la mía, os leo algunas cositas que tengo puestas. Mario Gás, director de escena, actor, actor de doblaje, gestor de espacios culturales, en definitiva, un artista, un hombre de teatro. Una de las personalidades más representativas de las artes escénicas españolas en un concepto global de las mismas y fuente de gran criterio sobre la evolución de ellas en los últimos 30 años. Como doblador es conocido por la voz de Ben Kisley, la de John Malkovich, la de Bill Nye, entre otras. Tiene más de 30 títulos como actor de cine, como director de escena, más de 50 títulos de teatro y ópera que han significado, en muchos casos, puntos de inflexión en la escena española. Ha obtenido los grandes premios de dirección de este país y ha dirigido el Teatro Español de Madrid, marcando una época con su estrategia artística, además de amparar el nacimiento de ese magnífico espacio del Matadero de Madrid. Bienvenido, Mario. Muchas gracias. Javier Burruchaga, cantante, actor, fromband, personalidad significativa y referente del cambio de la sociedad española en nuestra democracia. La música nos recuerda a títulos memorables que siguen de actualidad. En la televisión cambió la manera de hacer programas de entretenimiento con su recordadísimo viaje con nosotros, inolvidable y rompedor. En el cine su conde duque de Olivares es mítico al margen de una larga lista de títulos bastante notable. Su compromiso con el teatro y en general con el espectáculo es total. Su rompedora trayectoria trasciende a la persona y convierte en símbolo de modernidad en una época de transición de lo más oscuro del franquismo hasta nuestros días. Bienvenido. Muchas gracias. La presentación tan miserable. Ambos son invitados por derecho propio porque son artistas comprometidos con su tiempo, innovadores y al mismo tiempo profundos conocedores de la historia y del pasado de su oficio. Es una oportunidad única para todos nosotros de conocer su parecer sobre las dificultades que conlleva el oficio de las artes escénicas. Sus ideas de hacia dónde creen que van las coordenadas del futuro y será muy aclaratorio para todos nosotros. Como siempre en los encuentros cae la prioridad es atender sus preguntas. Pasaremos el micrófono a quien levante la mano sin esperar al final del acto, sino ir interrumpiendo. Pero sí que me gusta dividir el encuentro en varias fases. Una primera en la que entremos en temas individuales de cuál es el momento de su vida en que deciden dedicarse profesionalmente al mundo del espectáculo. Y en la época ocurrió cómo era el ambiente artístico y social en que se desenvolvía. Cuáles fueron las decisiones más difíciles de tomar para poder dedicarse a realizar ese sueño. Y cuál consideran que fue el momento en que su decisión fue irrevocable. Y también si ha habido algún momento en sus carreras que hayan dicho esto hay que dejarlo. En una segunda parte me gustaría entrar en la percepción que nuestros protagonistas tienen de la evolución de su trabajo y de su oficio en los últimos 30 años que han significado un gran cambio en la sociedad española. Y finalmente ahondar en cómo ven nuestros invitados el futuro del espectáculo en vivo y más particularmente el teatro, la música y la danza dentro de la revolución tecnológica apabullante que se está desplegando en la actualidad de manera global. ¿Qué tipo de incentivos podemos dar al espectador del futuro para hacer que sigan pensando que somos imprescindibles? Por supuesto la pregunta desde la primera intervención y nada más que agradecer enormemente que estén aquí estas dos personalidades del mundo de la cultura del teatro y esperemos que nos ilustren con su... Porque aparte de lo conocido que son ambos como personajes públicos, la faceta interesante que podemos descubrir en ellos que son dos grandes estudiosos, dos hombres de esos de biblioteca, que los dos son grandes coleccionistas de libros además y después que tienen una memoria tan prediciosa de la que yo carezco, es tan espectacular los nombres que esta gente lleva a la cabeza que hoy comiendo con los amigos aquí de la caja se quedaban realmente apabullados por la capacidad que tienen para decir ¿Te acuerdas de aquella película del año 40? Sí hombre, que la hizo este, sí, este actor, bum 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 y tal, reparto y te dice no, pero ese era un actor más de reparto y saben los nombres, son una auténtica enciclopedia espero que disfruten como yo llevo disfrutando con ellos muchos años con sus enseñanzas y son dos personas de las que realmente me siento muy agradecido porque he aprendido mucho de ellos y en este oficio les considero dos grandes amigos y eso no es nada fácil me gustaría empezar por Mario, que nos dijera un poco cómo fue su comienzo aunque realmente nació en Uruguay de gira también como nuestro amigo Emilio que te rascaba bueno pues buenas tardes a todos los que están aquí en esta sala y a los que nos están viendo desde la sala anexa muchas gracias Cuco por invitarme a estas conversaciones y es un placer también compartir aquí este estrado con Javier bien, podríamos, los tres temas que has enunciado un poquito podríamos hablar meses y meses realmente pero bueno vamos a ceñirnos al principio digamos que así como creo que fue Lennon que dijo un día que la vida es aquello que va ocurriendo mientras tú estás pensando en qué hacer con la vida pues yo diría que dedicarme a este oficio yo creo que ya estaba así puesto sobre la mesa mucho antes de que yo supiera realmente que me iba a dedicar a este oficio porque pensé ser arquitecto, ser diplomático, muchas cosas pero en realidad viniendo de una familia muy vinculada al teatro y a la música mi padre Manuel Gas era bajo cantante y estrenó muchísimas zarzuelas y cantó ópera mi tío Mario Cabrera era actor, torero, poeta, mi madre bailarina, mi hermano mayor músico pianista, compositor, arreglista, etcétera, etcétera entonces bueno tendría que haber suscitado en mí una cierta aversión haber tenido un trauma como para haberme alejado de ese mundo pero yo creo que no, que me ocurrió lo contrario hay una anécdota que cuentan las gentes que nos conocen de cuando éramos muy pequeños y mi padre trabajaba estrenando las zarzuelas del maestro Pablo Sorozábal y es que en las giras mi hermano que era casi seis años y medio mayor que yo y que desgraciadamente ya nos dejó hace un tiempo a él lo que le gustaba era bajar al foso de la orquesta bajaba al foso de la orquesta y el maestro se lo ponía en las rodillas mientras estaban los trozos, los fragmentos hablados y luego lo sentaba en su silla cuando él se levantaba para dirigir en cambio a mí lo que me flipaba, lo que hacía es ponerme entre cajas ya la que podía, me metía con el coro, me metía en algún atrecho algún disfraz y salía a escena y me encantaba o sea que la cosa parece que estaba un poco decidida yo de pequeño disfruté muchísimo viendo teatro primero me convertí en un aficionado al teatro yo con 12, 14 años me veía prácticamente todo el teatro que se hacía en Madrid y en Barcelona por motivo de mi familia viajábamos mucho a Madrid yo iba con ellos, costumbre que después de ver teatro seguí manteniendo con mis amigos, con mis colegas y yo mismo quiero decir en ese aspecto que primero fui un gran aficionado al teatro a los actores, a los autores, etc. Después ya, después de frirtear un poco con si quería ser diplomático, quería ser arquitecto o alguna cosa de esas ya empecé a tomar conciencia del teatro con unos cuantos amigos y a tomar conciencia fundamentalmente en un aspecto sociológicamente, yo diría, político me empecé a interesar el teatro social, descubrí muy joven en la biblioteca de mi tío a Bertolt Brecht me fascinó, empecé a tragarme muy joven las obras de Alfonso Sastre de Buero Vallejo y a leer todos los críticos un poco de la izquierda española con José María de Quinto, etc. y siempre estuve muy convencido de que el teatro tenía una función social importantísima es evidente que en esa época, estamos hablando del tardofranquismo esa era una ausencia muy marcada en nuestro país o estaba desviada hacia el lado de la derecha y entonces vas y descubres un día, en un libro también, en casa de mi padre pues descubres a Chekhov, descubres a Stanislavski, luego llega Grotowski empiezas a conocer a Alfred Jarry, a todos los surrealistas a Shakespeare, a Cervantes, a los clásicos, a Lope, a Calderón, a los griegos y te das cuenta también de esa vertiente, digamos, humana, existencial que tiene el teatro y también formal, a partir de toda serie de experiencias del siglo XX que jugaba con la formalidad, con la forma de exponer las cosas encima del escenario entonces así uno se va conformando y lo que sí empecé a tener claro es que yo quería hacer otro tipo de teatro con lo cual me vinculé desde muy joven ya a los teatros universitarios de los años 60 en la Facultad de Derecho de Barcelona y aquello era casi como una facultad en sí misma porque estudiábamos textos teóricos, ensayábamos, llamábamos a gente para que nos dieran conferencias de cine, de teatro, ensayábamos muchísimo había gente entre ellos que luego han sido gente muy sobresaliente en el mundo de las letras como por ejemplo Cristina Fernández Cuba tuvo el año pasado, hace dos años, un premio de narrativa corta Eduardo Mendoza, Carlos Trías, Emma Cohen, actores y gente que configuramos un círculo muy concienciado y al mismo tiempo muy trabajador y luego como extensión los grupos de teatro independiente aquellos grupos que no eran teatros aficionados sino que eran grupos de gente que de algún modo aunque se hacía teatro sin cobrar tenían una ideología, una estética y perseguían cambiar un poco los sistemas de producción y también cambiar la forma en la que se hacía el teatro es lógico que en esa época además no estuviéramos de acuerdo con casi nada aunque ya volveremos sobre los actores de la época que independientemente de la España que les tocó vivir había realmente gente importantísima y buenísima y mucho más concienciados de lo que parecían a partir de ese momento yo tuve una cierta tuve que decidir un poco una disyuntiva y en lugar de ponerme a hacer teatro preferí parapetarme en teatro y decir pues a ver si te contratan si vas aquí, si te quedas en Barcelona o si vas a Madrid tuve la suerte de poder entrar en el mundo del doblaje que era un trabajo anónimo en el que había grandes profesionales que me enseñaron mucho la técnica de la respiración de los cambios de tempo, de ritmo en fin, a poderte metamorfosear en los actores que salían en la pantalla y eso me permitía de algún modo me permitió durante algún tiempo seguir con mi teatro independiente y no tener que ponerme de algún modo en la oferta y la demanda para ver si empezaba a sacar la cabeza con lo cual estuve bastantes años así haciendo eso y haciendo algo de televisión también siempre y cuando fueran autores interesantes como Arthur Miller, Arthur Adamoff, etc. y al final poco a poco después de montar compañías independientes profesionales de montar una asamblea una asamblea autogestionaria con la que hicimos varias temporadas en Barcelona en el 76 y luego abrimos un teatro donde hacíamos música, danza, teatro internacional después de pasar por los goliardos de Ángel Facio digamos que de algún modo empecé ya de una manera sistemática a hacer teatro, digamos, profesional entre comillas siempre pensando que el teatro tiene un componente ideológico muy fuerte y que el teatro tiene un componente existencial muy fuerte las dos grandes preguntas o los dos grandes temas del teatro para mí son la relación del hombre consigo mismo y su finitud con lo cual estamos ahí en la ontología y en la metafísica en la situación existencial del hombre consigo mismo y los problemas que se generan y el hombre en relación con su estado de ser social cuál es su relación con las sociedades que lo amparan, que lo eliminan, que lo oprimen de ahí nace todo el teatro, digamos, comprometido desde la noche de los tiempos porque si vemos, por ejemplo, una obra como las troyanas de Uripides que habla de esa invasión de los saqueos sobre los troyanos es como la guerra de Afganistán o del Golfo como se miente bajo una apariencia para que una potencia enorme sojuzgue a otra la elimine, la triture y una razón económica y de predominio porque por aquellos dardanelos y bósforo pasaba toda la economía mundial del momento y esto a los dilegos no les interesaba que lo tuvieran los troyanos entonces yo diría que hay tres aspectos fundamentales que me han guiado siempre en esto del teatro el compromiso personal el compromiso ideológico siempre situado hacia la izquierda aunque no esté muy de moda decirlo hoy en día utilizar estos términos el compromiso formal y el compromiso de modificar los sistemas de producción y el tener el teatro un poco como un medio de comunicación muy fuera de lo que pueda ser digamos un mero acto de diversión banal ojo como decía Brecht el teatro tiene que causar placer o sea que hemos de divertirnos de encontrar placer pero al mismo tiempo hemos de sentirnos también enriquecidos con con los mensajes o las cosas que el propio teatro aporta sobre nuestra condición humana momentos como decía Cuco en que uno no ha pensado en dejarlo nunca para mí hacer teatro es como respirar estaré haciendo teatro en un sitio más visible menos visible con más gente con menos gente con amigos con un empresario con una compañía estable a lo largo de mi vida yo creo que no no he tenido ninguna compañía estable así nominada oficialmente pero sí he trabajado con un núcleo de actores muy amplio una familia una tribu que no un clan que se ha ido siempre oxigenando por gente que atraviesaría pero que me gusta trabajar con equipos bastante estables para poder encontrar lenguajes comunes que bueno pues exponen como una cosa colectiva todo lo que uno piensa sobre el teatro nunca he pensado que podía manejarme mejor en otra profesión me gusta el teatro me gusta interpretar me gusta dirigir me gusta iluminar me gusta hacer escenografías y me gusta mucho la gestión también me gusta la docencia aunque la he practicado menos pero también me gusta y me gusta mucho la gestión creo que la gestión de un espacio teatral es tan sumamente o tan importantemente o tan espléndidamente artístico como pueda ser dirigir o interpretar si tú no aplicas la creación diaria ese goce que tienes en llevar un espacio teatral he llevado varios espacios a lo largo de mi vida formé parte de la asamblea constituyente del teatro Greg 76 que fue una asamblea autogestionaria que se unió a toda la profesión en el año 76 en el principio de la transición regenté conjuntamente con otros compañeros el Salón Diana en el barrio chino el barrio el Raval el barrio de los bajos fondos de Barcelona durante casi dos años donde hicimos trajimos al Living Theater hacíamos baile hacíamos cine hacíamos de todo y después unos compañeros durante nueve años estuve un teatro en el que intentamos hacer una programación digamos no tan severa más y no fue tampoco muy bien en esa ocasión porque no nos no les gustaba mostrar la administración y no nos daban mucho dinero que era el Teatro Condal de Barcelona que estuve nueve años y finalmente dos cosas muy importantes que uno fueron los festivales de Tardó que son festivales de otoño de la Barcelona preolímpica del año 89 al 92 89, 90, 91 y 92 y el Festival Olímpico de las Artes que se celebró al mismo tiempo que las Olimpiadas en Barnada del 92 eso fue un momento espléndido donde pusimos patas arriba a la ciudad con ayuda a todos los teatros con producciones con exhibiciones con música con danza con teatro en la calle con una carpa que estaba abierta hasta las 7 de la mañana que situamos al final de las Ramblas muy cerca del Monumento a Colón fue una época de convulsión artística fantástica aparte de seguir dirigiendo y actuando y haciendo pues lo que fuera también preferentemente siempre he tenido la suerte que he podido escoger trabajar en cine con amigos como Félix Rotaeta por ejemplo y luego ya llegamos a un momento en el que me ofrecen la dirección del Teatro Español era Alicia Moreno cuando era Gallardón alcalde antes de ser ministro de Justicia que es como si fueran dos personas Jackie y Hyde y sí porque la verdad es que el discurso que hizo cuando me presentó el 4 de febrero del 2004 en la sala Tirso de Molina del Teatro Español de Madrid me presentó como director del teatro e hizo un discurso absolutamente socialdemócrata basado en la unión con el otro la unión de miradas distintas para enriquecerse y la libertad absoluta de los directores en una entidad como el Teatro Español que aunque dependiera del ayuntamiento dependía fundamentalmente del director escénico que en ese momento era yo después cuando fue ministro de Justicia todos sabemos que defendió las causas más retrógradas pero bueno la gente a veces cambia o no no lo sé en un sentido o en otro en aquel momento parecía y la verdad es que la gestión fue a excepción de algún problema que hubo serio la verdad es que nunca nunca me dijeron lo que tenía que hacer o no en cualquier caso si yo me pasaba según ellos de la raya lo discutíamos después y veíamos cómo se podía arreglar pero fueron unos años yo creo que trabajamos profundamente a favor de la profesión de Madrid del público de Madrid y entendiendo que un teatro público de una gran capital como Madrid tenía que no solamente hacer honor a su nombre teatro español que eso era del siglo XIX y estrenar autores españoles pero para eso ya está el Centro Dramático Nacional y la Compañía Nacional de Teatro Clásico sino que tenía que abrirse a todo tipo de experiencias escénicas y ahí entraron desde Faemino y Cansado hasta las orquestas balcánicas hicimos noches del español donde había flamenco jazz pop producciones propias y intentamos desvincular de un cierto gueto cultural que puede significar hagamos un festival de teatro extranjero una semana o dos semanas al año no intentamos convertir en algo cotidiano las coproducciones o exhibiciones con compañías extranjeras pues el pícolo de Milán Deborah Warner en Inglaterra compañías alemanas y dar mucho juego también a compañías estables españolas de tal manera que eso del español fuera siempre como un hervidero cultural día a día era un placer entrar en aquel teatro porque había gente ensayando en la sala de arriba en la de en medio en la de abajo la gente entraba salía y fundamentalmente pudimos hacer dos cosas estupendas que aún siguen que una es un bar obsoleto que estaba ahí en el teatro convertirlo en la sala pequeña que ahora se llama sala Margarita Shirgu sala pequeña una sala con capacidad para 105 espectadores donde dimos mucha salida a autores contemporáneos jóvenes y a autores difíciles que pueden llenar una sala de 100 espectadores pero no una de 750 y un poco por orden y mandato y sensibilidad de Alicia Moreno y del propio alcalde nos trabajamos nos pusimos a trabajar seriamente en la inauguración de las naves del matadero que conseguimos que en lugar de algo efímero o puramente mostrativo de lo que podía ser en un futuro lo hicimos de tal manera que quedó como instaurado y aquello no se pudo volver hacia atrás inauguramos con una obra de Bertolt Brecht y Curvail Ascenso y caída de la ciudad de Mahagoni una obra sobre el capitalismo y bueno tengo que decir que ese espacio fue el deseo el desideratum de toda la gente que venía de Europa cuando les enseñamos aquello querían hacer teatro allá continuó después de mi mandato un par de años más en los últimos tiempos se dedicó solo a performances y experiencias teatrales únicas lo cual le ha quitado un poquito el tono de estar siempre abierto ahora lo cambiarán etcétera no vengo aquí a valorar lo que ha significado eso sino lo que hicimos entonces bueno pues no sé si me queda de esa primera parte algo que decir o vamos ya a lo como como estaba ahora lo mismo hemos asistido a 20 minutos largos de una estupenda introducción que nos ha hecho Mario que por el acto va a durar 50 pues yo creo que prácticamente pues sigues tú y acabas tú todo bueno en primer lugar con Mario he tenido la suerte en el año 1993 de coincidir él me dirigió en Golfos de Roma a través del amigo común que lo ha mencionado al principio Félix Rotaeta actor, director escritor gran amigo de ambos pues me presentó a Mario y me dijo mira hay un proyecto que te podría ir muy bien que es Golfos de Roma un musical de Stephen Sondheim de los años 60 Stephen Sondheim como sabéis fue el autor de la letra de Ways and the Story con Leonard Bernstein y luego hizo más musicales y este fue uno muy famoso con Zero Mostel y con un Baster Kittun ya decrepito que salía al final que era Erroneous el papel que interpretaba luego lo interpretó Félix Rotaeta Golfos de Roma fue todo un acontecimiento en el cine lo dirigió Richard Lester el famoso director de las películas de los Beatles y cómo negarse a actuar en un musical gustándome como me gusta la música cantando con un señor que también le gusta la música porque he tenido también la suerte o desgracia creo que más bien desgracia de trabajar con directores sordos y Mario no es sordo viene de una familia y el mismo ha crecido con músicas y con Manolo Gas con la que también tuve el gusto de trabajar era el director musical de Golfos de Roma y tuve el gusto de aprender quería salir un poquito de lo que era Orquesta Mondragón quería hacer un pequeño alto y eso me lo permitió el intervenir como protagonista en Seudolus el esclavo charlatán Correbeidile gracioso divertido que hizo el cine ser un hostel tuve la suerte de que Mario me ofreciase el papel compartiéndolo con gente como Gabino Diego Vicky Peña José Mario Pou Lorenzo Galverde Vicente Díez un largo etcétera de grandes actores y la orquesta con grandes músicos dirigida por con grandes nombres propios por Manolo Gas la partitura de Oxenheim dos años de gira fue una experiencia maravillosa pero me ha sido mi mejor experiencia teatral me sacaba un poquito del poco teatro que había hecho porque había estado muy volcado a la orquesta Mondragón en los 80 donde obtuvimos pues como bien sabéis un gran éxito una gran popularidad y entonces pues era salirme de eso pero de una manera haciendo música y al mismo tiempo interpretando encontrando pues el crítico la gente pues otro Javier Bruchaga distinto con otros registros de humor más serios menos serios más introvertidos más jugados y todo eso fue gracias también a esa dirección que antes humildemente decía director fundamentalmente gran maestro de la dirección Mario que me dirigiste que me dijiste aquí estás pasado aquí estás sub esto aquí sub un poco aquí no sé qué quita esto que parece que estás haciendo el programa de la televisión quita esto otro con sabiduría me fue dirigiendo y obtuve uno de mis mejores papeles con las críticas que están ahí que no caben en casa en la sección ni en el salón de tantas las tengo todas almacenadas arranco por mi encuentro con él pero cuando él hablaba al principio de su familia yo también tengo que hablar de la mía y me voy a quitar las gafas porque estoy así no los veo porque soy muy tímido hijo único padre de familia humilde mi padre era de ferroviario su familia ferroviaria ningún interés por el teatro nada tren es verdad que de eso he dado pues la afición por viajar en tren el avión no me hace ninguna gracia yo tuve que tomar un tranquilizante para poder venir desde Madrid dicho esto me gustan los trenes y como a Hitchcock hizo como ocho películas con trenes pues el tren me gusta el viaje con nosotros todas estas cosas del tren pero mi madre sí que me inculcó lo que es la música el estudiar su familia eran chistulares clarinetistas pianistas era de una familia músico no podía vivir solamente de la música eran sastres también daba la casualidad que eran sastres y chistulares y mi hijo Javi yo soy hijo único tiene que estudiar la música y a ver que sale de este chico porque no tenemos ni un duro para pagarle nada y entonces este chico que era consciente de la situación de familia humilde que tenía pobre pues fui un emprendedor me lo busqué no tenía juguetes porque tenía una gran afición por los juguetes como todos los niños pero claro éramos pobres entonces la familia ferroviaria el único regalo que tuve así un poco trascendente fue a los cinco años un tren eléctrico viene de mi padre o del tren un tren eléctrico que como éramos tan humildemente pobres pues duró exactamente dos horas y media a las dos horas y media el tren dejó de funcionar eternamente se había quemado era barato era de segunda fila ningún interés entonces ¿qué juguete utiliza Javier Gurruchagui y Arte Echeverría Mujica y Zaguirra y Rezabalcalo que Zabaleta me fui a ver la puñetera película por los ocho apellidos vascos que tengo con mi buen amigo Carrele Halde que está estupendo pues el juguete que tenía era el espejo y entonces el espejo pequeñito de mi casa donde cuando no estaba mi madre lo hacía porque a mi madre ¿qué tonterías estás haciendo? ¿qué tonterías? pues estaba jugando al espejo en el espejo a cantar a ser actor a verme a poner caras a imitar a Marisa Paredes si era acaso o a José Bódalo en los estudios un en blanco y negro cuando empezaba a ver la televisión porque la primera fuente de información fue para mí como para muchos de vosotros la radio y oíamos pues Matilde Perico y Periquín todas estas cositas que nos entraban por la radio yo soy unos añitos más joven que el maestro Gas pero tenemos un poco pues eso el tardofranquismo estaba tardando demasiado por cierto y entonces pues la radio la televisión y quería imitar e imitaba por imitar imité hasta Alfonso Sánchez ¿os acordáis? era un crítico del cine y imitaba Elvis Presley y me gustaban los Beatles y la música negra y o tío sube Dinareta Franklin en el cine tarde más tarde pero del fondo viene un poquito también de un contagio mi madre al conservatorio matricula empiezo a estudiar el sorfeo luego acordeón profesor autoritario dejo el acordeón me desmotivo pasa un tiempo vuelvo con el saxofón la música negra me entra me gusta la música quiero invitar a José Bódalo o a Arturo Fernández porque no un poco difícil el caso de Arturo porque claro era un hombre atildado el caso es de que quería ser actor quería interpretar quería y lo hice hice pruebas desde muy chaval desde muy joven en la escuela y tenía éxito hacía dos tonterías dos gags dos cositas una chorrada y la gente se reía y dije joder pues oye pues tengo éxito que bien que bonito haces unas bromas haces unos chistes y funcionan y quiero ser actor quiero ser músico quiero cantar quiero parecerme al Gordín Flaco a Chaplin a Esther Keaton a los hermanos Mars el mudo me gustaba mucho y quiero tocar el saxofón y eso es lo que me gustaba y en la barandilla de la concha que ahora ha filmado tan bien y tan sabiamente durante tres semanas Woody Allen para su última película pues yo me dedicaba a mirar a mis compañeros como jugaban al balón y yo me aburría soberanamente cuidado y no es que me gustaran las muñecas y me gustara irme a las iglesias a vestir santos no, no, no estaba pensando en lo que venía de América en las películas que veía en Peter Ustinov haciendo en Cubadis en Marlon Brando en Betty Davis con esos ojos que se salían quería emular a esos actores quería imitarles delante del espejo poniendo caras y bueno San Sebastián que es una ciudad de provincias una ciudad bien avenida burguesa yo pertenecía a la clase trabajadora de ver teatro ni soñando y de ver películas pues también con problemas porque no llegaba a la economía pero vi mucho cine y todo el teatro que pude y lo que sí tuve con los ciencias desde muy chavales que quería ser actor quería ser músico quería cantar mi madre cuando iba a la peluquería que se metías en esos enormes tubos como yo Soyuz número 10 unas naves soviéticas para cargarse el pelo pues en el hilo musical de donde se ponía el pelo cargado inflao se había con el pelo así de inflao pues yo escuchaba a Luis Armstrong y yo sé que mi madre me inculcaba Javi la música vasca tienes que tocar tienes que tocar la música de los aracestros no me andes con esas bobadas esos negros de mierda no me pongas entonces pues yo quería Luis Armstrong y quería Rita Franklin y quería como Mario que somos musicalmente de la misma generación pues los Rolling Stone y los Beatles y oh darling y el otro y el que horror que va a decir el tijinio y el tío Demetrio que va a decir y que va a decir toda la familia un desastre pero como puedes para eso te enseñó yo solo le faltaba decir para eso me he gastado toda la pasta que me he gastado menos mal que conservatorio era prácticamente público era gratis la música me encauzan ellos me lo busco por mi cuenta y ellos fueron muy francos hasta los 14 años aquí podemos pagarte los estudios pero luego te tendrás que buscar la vida me metí en un banco de botones muchos de vosotros ya sabéis un poco mi biografía y bueno pues por las tardes estudiaba estudiaba la música quería hacer geografía e historia quería estudiar filosofía y letras estudiaba la música empecé con grupos empecé haciendo radio un gran vehículo donde puedes emular a a todas estas grandes actrices ¿cuál era? aquella famosa de Matilde Matilde Conesa Matilde Conesa a todas estas grandes actrices y emular a estos actores maravillosos de la radio hace un programa Pablo Ayuso exactamente Pablo Ayuso y luego aquel hombre que era Bobby de Glané bueno si ya me pilló un poquito más era presentador era presentador sí sí pero lo mío también era presentar cabalgata fin de semana eso es eso de ladies and gentlemen mira un poquito de la radio ladies and gentlemen como la televisión era en blanco y negro y a plazos ¿no? en definitiva que como veis un hijo único que se busca la vida como puede quiere ser músico quiere ser actor empieza a tocar en varios grupos empieza a hacer al mismo tiempo radio empieza a hacer cositas de teatro en el colegio y va montando un grupo que llega a llamarse hice varios grupos la orquesta Montragón la orquesta Montragón que no se conforma con cantar y con interpretar sino de introducir ciertos elementos teatrales que venían un poco de lo que nos llegaba de fuera de la información que el tardo franquismo dejaba permitía en España ¿no? es decir el teatro el cine el teatro de Brecht estaba mal visto era rojo Felini cuidado que películas por cierto hago este paréntesis momentos que parece que de alguna manera estamos repitiendo ahora otra vez ahora volvemos un poquito a esos tiempos entonces volviendo al año 70 estaba Felini estaba la amigüedad la androginia de Luz Riz de David Bowie del Don John venían otros tiempos y queríamos hacer eso y yo era de los pocos que me maquillaba y cantaba como Luz Riz y me vestía si es caso de novia para cantar el rock al roll animal y esas canciones y todo ese mundo de un mestizaje peculiar que lo hacía un señor de ocho apellidos vascos pues lo montamos desde San Sebastián en la orquesta Montragón la orquesta Montragón quería tener ese guiño a Marcor ¿por qué no? o a Casanova de Fellini o esas películas y también lo introdujimos y también ahí fue una gran aportación de mi padre que era ferroviario y poco amante de él ahí aporté algo que él tiene mucho que ver con ello él me llevó varias veces a ver un espectáculo fantástico el único que no me aburría en una plaza de toros el del bombero torero el bombero torero para mí ha sido fundamental cuando la gente dice ¿y eso de los enanos de dónde te viene? pues que me invitó mi padre a ver el bombero torero desde niño que el padre de Arevalo el famoso conocéis cómico Arevalo igual que el propio Arevalo era un niño que se movía haciendo de nanito con su padre pues de ahí me viene el bombero torero me viene me viene esa información me viene Fellini me viene el cine ¿por qué no? de Woody Allen al que tuve el gusto de conocerle hace 15 días en San Sebastián voy a presumir un poquito entonces me viene toda esta información tenemos en San Sebastián un festival de jazz el teatro llega poco tuve la suerte lo digo de verdad de ver un tartufo que hizo Adolfo Marsillac hace treinta y tantos años en el teatro Víctor Eugenia ¿cómo se va a enganchar uno a todo esto? la Real Sociedad la quiero mucho muy bonito el balón con el balón pero no me motivaba el fútbol me motivaba cantar parecerme a Elvis o a Mick Chager que lo vi por primera vez en Barcelona en el 76 emular a este al otro me vino el éxito muy pronto me lo curré nos lo curramos y llegó el año 82 y en el año 82 vinimos a estas tierras al Festival del Atlántico que se transmitía por televisión y tuvimos un gran éxito y muchos discos y muchas veces he venido aquí pero siempre con una vocación de entretener eso que desde niño notaba que a la gente mi perspectiva es distinta yo era más bien son man era llegar a la gente comunicarle cantarle pero no limitarme solamente a ese mundo sino introducirle también otros ingredientes que conociese la gente un Javier Bruchaga actor en otras con otras medidas otras un mundo interior otros personajes no un estereotipo no un showman no la televisión sino quería hacer otras cosas una gran oportunidad después de haber hecho si te dicen que caí el ripasmo una serie de películas tirano banderas en Cuba con José Luis García Sánchez que nos lo miraron al Goya etcétera me la dio precisamente este teatro musical maravilloso con el que había trabajado tanto tiempo antes ya Mario Gass entonces este matrimonio se funde tenemos un gran éxito dos años de gira y aunque luego él ha seguido con sus estupendas direcciones gestiones interpretaciones y yo con mis conciertos con mis mundos por México por Argentina por el resto de España ha habido algo que nos ha unido mucho es un lenguaje que es querer comunicar querer hacer de este encuentro algo más frecuente que esto es un gran aplauso que yo pediría al director responsable del festival Juan José Afonso y lo digo de verdad en unos momentos en que nos comunicamos más bien poco no nos comunicamos la gente va con dos y con tres móviles al tiempo algunos incluso padecen y sufren yo lo siento por ellos que los pille un autobús y los mate no, no, no es una vez solo son muchas es decir sí, ahora te llamo y pasa el autobús el carril bus y los mata entonces no nos comunicamos porque luego no hablan con nadie para una cena incluso con su novia y delante de la novia sacan el móvil ¿a quién estás llamando? ¿a ti qué cojones te importa? reunirse para eso o sea ¿dónde estamos? entonces esto es una ocasión dorada poder hablar con vosotros venir desde la península a estas islas maravillosas a hablar con mi maestro Mario Gas a hablar con mi maestro Juan José Afonso Cuco Afonso para los amigos que como sabéis aparte de productor y de gestor es director me ha dirigido he tenido la suerte que me dirija tuve la suerte de que nos organizara una gira por las siete islas hoy me he enterado que hay una que sube y baja de vez en cuando una que aparece y desaparece como si fuera un tiburón pero bueno la gaseosa se llama ¿no? San por un poco pues Juan José me ha dirigido el teatro es un hombre que si bien ha podido tener hasta hace bien poco una imagen de gestor es un gran director un hombre con una enorme sensibilidad a veces vosotros bien que lo sabéis no damos la imagen de lo que realmente somos somos una confluencia de muchas personas lo contaba muy bien Virginia Woolf en Orlando somos tenemos miles de joes y esta profesión a mí me permite ser ladies and gentlemen me permite actuar con Charo López y hacer una historia dramática en Carcajada salvaje me permite ser el dios de la pobreza la diosa pobreza y el dios Pluto de Aristófanes hace dos mil quinientos años contando las mismas cosas que cuenta ahora Pedro Sánchez o hace hasta hace poco y Esperanza Aguirre sobre todo digo por la diosa pobreza todo avar a ella todo errácala entonces os cuento todo esto porque todo se repite pero hay una intercomunicación fantástica entre cantar actuar y de alguna manera pues yo todo este currículum esta carrera que os estoy contando de manera ligera tan o más abreviada que la del maestro debo mucho de esto lo digo sinceramente se lo debo y ya quedo con esto lleva 25 minutos se lo digo a estos dos señores a Mario Gas que lo digo gracias a Hugo Afonso y sobre todo el que haya potentado esto de podernos encontrar podernos comunicar no nos comunicamos y esto es una merece un aplauso y muchas gracias por estar aquí para poder llegar al final me van a permitir que os dé la palabra a ustedes por si sobre lo que han dicho quieren comentar alguna cosa sobre todo hacer preguntas concretas me han dicho que han traído unos canapés porque si la queremos estirarla estiraremos y nada sigue así por favor hola buenas noches muchísimas gracias a los tres muy corto por qué hablas de oficio y no de profesión aunque luego ya hablaste de profesión a mí me llama mucho la atención todo el mundo dice yo mi profesión está a lo escual y en general los faranduleros suelen hablar de oficio y la otra y termino no debería ser el teatro una asignatura obligatoria en el currículum escolar desde muy chiquitito bueno primero yo hablo de oficio porque me parece que este es un oficio y porque la palabra oficio va muy ligada al concepto artesanía y la gente que nos dedicamos a esto que muchos quieren ser artistas que a veces el arte se toca y se araña con las uñas pero mientras no lo importante es dominar un oficio una artesanía una cosa manual confeccionar personajes historias que puedan viajar hacia el público y que puedan explicarnos a todos muchas preguntas el concepto profesión como hay que vivir pues empieza cuando tienes que vivir y te tienen que pagar por hacerlo si estuviéramos en una sociedad de trueque no capitalista a mí me importaría un bledo que me pagaran un dinero o sea yo seguiría haciendo mi oficio porque es digamos formar parte de un núcleo social de una sociedad en la que cada uno tiene un trabajo que hacer hacia los demás dentro del concepto de solidaridad ese concepto tan pisado y pisoteado ahora por los políticos entonces por eso me gusta hablar de oficio y me gusta hablar de oficio también siempre cuando otros hablan de nuestro arte por ejemplo y me parece una cosa un tanto pedante oficio es una palabra fantasiosa es una cosa humana está pegada a los materiales a la materia y con eso se construyen los sueños las utopías las dialécticas y todo en cuanto a lo segundo no cabe la menor duda no cabe la menor duda en este país estamos siempre empezando de cero y es una pena que la estructura teatral no esté desde la más enseñanza primaria metida en la cabeza y en la sensibilidad de los estudiantes no es ¿qué hacemos aquí? hacemos ir a los niños y a los adolescentes al teatro para hacer ver que hacen cultura y las empresas y los teatros públicos para tener índices de asistencia mayores pero claro cuando van ahí los niños están por la compañera por el compañero por el móvil en ese aspecto yo soy muy duro siempre que están en compañías haciendo un personaje y hemos hecho función para institutos y han empezado a gritar he parado la función digo mira nos hemos levantado por la mañana tenemos mucho sueño queremos hacer la función pero si no la queréis ver vosotros nos vamos o os vais os puede gustar os puede no gustar pero lo que no quiero es que masquéis chicles que ríais que habéis entre vosotros que habéis follón los que no quieran estar que salgan los que quieran quedarse al final nos pueden aplaudir o nos pueden silbar pero claro eso es más fácil que integrar realmente el teatro como la música dentro de los planes de estudio desde la preprimaria para aprender a los niños a jugar y a creer a sus clásicos y a creer en el concepto del teatro y hablar y hacer de actor eso hay sociedades como la anglosajona que lo tiene que es fantástico y es evidente pero aquí es que estamos siempre mirando para otro lado estamos en un lugar los anglosajones los ingleses dicen que cuando a un niño lo llevas en un colegio a una edad temprana a montar una obra de teatro de ahí sale un técnico un artista un músico un regidor o lo que es más importante un espectador para el futuro claro ¿no estás de acuerdo Javier en eso? sí, sí completamente no, no estoy completamente es como el que no sabe tocar esa soform con respecto a que hay que ser artesano y hay que llevar un proceso y hay que meter muchas horas y no se hacen así las cosas entonces yo me acuerdo cuando tocaba el saxo aparte de estudiar solfeo me metí a mis seis horas diarias de mecanización y esto es como hacer unos zapatos luego pues o sea que estoy completamente de acuerdo con Mario ¿alguna otra pregunta que queráis? bueno pues yo ahora pasaría al tema de una manera resumida porque es un tema como tú dirías que da para mucho tiempo la evolución que en estos 30 años de lo que es el oficio de lo que es el mundo del teatro porque cuando llegó los primeros gobiernos que hicieron una labor inmensa al construir uno de los mejores esto uno de los mejores redes escénicas de todo el mundo creo que es la segunda más importante del mundo después de Japón en la española es decir tenemos unos locales magníficos que creado en el 95% no en el 100% por el Estado al mismo tiempo eso ha contribuido a un enmarañamiento de lo que en ellos se va a poner porque no hay un criterio unificado y y habiendo hecho el Estado una inversión tan grande en esos locales no controla absolutamente lo que se hace en ellos y eso es un disparate descomunal ¿no? entonces si es verdad que ha habido una evolución positiva en muchos aspectos pero en muchos otros yo considero también que muy negativa me gustaría que opinarais los dos sobre estos años bueno vamos a ver porque es verdad que el tema da para muchísimo es un tema espinoso aristoso pero vamos a intentar concretarlo un poco primero yo diría que hablamos de 40 años más que de 30 digamos de la transición cuando muere el dictador de alguna manera y se instala digamos hola eso no puede pasar hola eso no puede pasar si a usted no le gusta el espectáculo pues yo diría así una frase medio bíblica o así tipo refrán dice hay que pena quien cree en las piedras antes que creen los seres humanos las piedras no hacen arte las piedras lo que pasa que las instituciones son muy avaras de sí misma y prefieren que las piedras quedan y los hombres pasan y creen que pues creen que 150 años después van a a ver los nuevos moradores de un lugar que se hizo tal y se construyó y tal es un grave error es un grave error yo pongo como ejemplo y con todos los problemas que pueda tener un país muy vecino Francia en Francia hay una estructura de teatro importante desde teatros nacionales departamentales comarcales privados y municipales y luego vienen los privados porque no todo es teatro público y teatro privado no todo es blanco y negro hay toda una gama de grises en medio que en Francia lo tienen muy delimitado incluso en los tipos de acuerdos y colaboraciones entre los diferentes estados de la administración y los teatros no me gusta la palabra subvención creo que llevamos 40 años y seguimos utilizando una palabra acuñada en la época franquista y me parece tremendo yo hablaría de la colaboración económica y estructural entre las diversas administraciones o agentes culturales y la gente que hace el teatro pero en este país se hace todo a ver es como si nuestros políticos se pusieran una corbata llamativa porque gusta la gente pero que en el fondo a ellos les gusta una corbata gris entonces en Francia un Jacques Lang por ejemplo que fue ministro de cultura durante mucho tiempo y que fue el que se inventó en los años 60 en un festival fantástico como el festival de teatro de Nancy vive vivía el teatro vive el teatro quiere el teatro ama el teatro es un hombre de teatro aquí parece que hay miedo a las sinergias vamos a poner de ministro de cultura del lector general a excepción del último que es fantástico o de algunos otros como Carmen Albor por ejemplo a alguien que no esté muy metido con los teatreros entonces ¿qué se hace? se diseña primero un mapa de nuevos ricos de grandes infraestructuras que luego no saben cómo llenarlas entonces se crea una red de teatros fantástica que luego es inocua porque no se puede llenar porque hay miles de teatros inacabados no están bien dotados técnicamente y luego está ahí el gusanito de lo privado yo hace muchos años en Praga había un director estupendo no les diré nada del nombre pero fue uno de los grandes europeos en los años 60 y 70 que desertó de Checoslovaquia cuando estaba bajo la égida de Rusia y se fue a dirigir digamos con el capitalismo pero un día yo tuve la suerte de conocerle y cenando un día en Praga en el año 90 me dijo mire solo hay una cosa peor que la dictadura del Estado en materia cultural digo ¿y qué es? pues la dictadura del dólar porque el dólar se lo cobra todo siempre porque el dólar lo que quiere es un arte blanco entonces aquí en este país yo tengo la sensación primero que hemos sido injustos con la gente que sufrió el régimen anterior por eso lo decía yo al principio en aquel momento todos los jóvenes teníamos que ir en contra de porque queríamos algo nuevo y es una ley de vida fantástica pero cuando luego te asientas sobre la vida y adquieres un poco de perspectiva y recuerdas bueno aquí había gente antes hablado Javier de Bódalo por ejemplo pues yo ya hablaría de 30 actores 30 actrices 10 directores gente que realmente se lo curró mucho y que hizo un teatro muy interesante en unas condiciones muy adversas también por otro lado es verdad que en aquella época las condiciones laborales de la gente de los teatros eran muy precarias y poco a poco se fueron yo diría que no normalizando porque aún hoy en día hay cosas muy injustas con el trabajo del actor que es un trabajo temporero y que un año puedes ganar estoy hablando de un amplio sector no de los 4 o 5 que a lo mejor están por encima del bien y del mal pero si es verdad que un actor o una actriz puede ganar un dinero un año y año siguiente no ganar nada con lo cual todas sus tributaciones son falsas porque no tiene una homogeneidad en el salario que percibe los gobiernos socialistas al principio hicieron mucho por implantar y estar a la hora europea con eso construyendo remodelando planes de teatros pero donde está el ser humano seguimos dependiendo mucho 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 de intereses espurios cuando se subvenciona voy a decir subvenciona para entendernos con dinero a gente no hay un plan estructural de un mapa real para llenarlo con gente con gente consagrada con gente que está en la mitad de su madurez con gente que empieza a la gente que empieza se les compra se les compra dándoles enseguida montajes en teatros públicos cuando lo que hay que hacer es favorecer e instigar su propia rebeldía y su propia libertad las redes de teatros han caído otra vez por falta de dinero la mayoría de las veces en los departamentos de cultura de los municipios de las comunidades etcétera han vuelto a caer en una especie de reinado de digamos de la fama entre comillas se pretende que todo sea comercial porque no hay dinero para pagar se pretende que los que triunfan en la televisión son los que hagan después las obras que van por España se pretende se pretende se pretende en lugar de favorecer la coherencia el estudio la formación de gente con talento que poco a poco se vaya baqueteando se pretende el éxito inmediato rápido venga vamos usar y tirar y si no no puedo porque no tienen dinero porque no hay dinero porque no se destina dinero a la cultura porque la cultura sigue siendo entre otras cosas una asignatura muy pendiente de la política y en cuanto llega a un gobierno de derechas dice así esos mangantes de la izquierda que solo quieren vivir de subvenciones es tremendo eso vamos tendría que caerse la cara de vergüenza porque porque si se subvenciona la agricultura y se subvenciona la industria y se subvenciona tantas cosas ¿por qué no se va a subvencionar algo que en principio es un alimento espiritual fantástico que nos hace crecer como personas? Entonces a la pregunta y a la formulación de esto yo terminaría diciendo que hemos recorrido un gran camino desde el año 75 hasta ahora que se han mejorado muchísimas cosas pero que hemos caído en una especie de indolencia y una especie de mentira rara y yo te doy porque tú aparentas y yo me cubro y ha vuelto a aparecer el concepto a ver el teatro tiene que coexistir el teatro comercial el teatro privado el teatro municipal el teatro concertado el empresario que lo que le gusta es hacer obras interesantes el empresario que lo que quiere es solo ganar dinero con un producto que pueda divertir a la gente pero hay que estructurar no hay que hacer un mapa hay que hacer una ley de teatro que nunca se ha hecho y todas esas cosas de que bueno y ahora sí pero es que ahora las cosas en lugar de favorecer cuando se convierten en trampas bueno si es que ahora el dinero lo tenemos transferido las autonomías yo no te voy a dar dinero porque ya no depende del ministerio entonces te vas a otro sitio bueno sí no pero yo es un poco tremendo es un poco tremendo y yo creo que hemos como la sociedad en general como la democracia en la que vivimos en general que yo diría que es una democracia un poco raptada secuestrada en donde al ciudadano se le requiere cada cuatro años para que vote y luego se hace lo que uno quiere con el ciudadano pues con esto del teatro es igual parece que avanzamos tenemos cada vez es verdad que cada vez hay más actores actrices directores gente preparada que hay una dramaturgia últimamente que aflora pero la estructura interior del teatro es un poco pura pura pantomima estamos mal estamos como siempre en este país sin construir realmente las bases para que los edificios resistan a los terremotos esa es mi opinión esa es mi opinión y creo que en eso que en eso las administraciones van de lo muy grosero a lo poquito grosero pero muy 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 interesadas en solucionar este problema no hay nadie bueno y entonces digamos a las conclusiones o a las evidencias de que un teatro nacional como el Centro Dramático Nacional sale poco y está siempre en Madrid cuando es una compañía estatal o la compañía nacional de teatro clásico o solo salen los espectáculos que dirigen los directores de los teatros o luego la periferia está abandonada o cada vez yo por ejemplo recuerdo por ejemplo voy a poner un ejemplo en el año 80 yo estuve aquí en la compañía del Centro Dramático Nacional de María Guerrero con un espectáculo de Lorca Doña Rosita la Soltera o el Lenguaje de las Flores con Nuria Esper que dirigía Jorge Lavele vinimos aquí a ensayar un mes que por cierto nos robaron el vestuario y lo volvieron a hacer en una tienda que se llama La Tijera y estuvimos después dos semanas y luego nos fuimos dos semanas a las palmas hay que favorecer el circuito hay que favorecer que la gente pueda trabajar no todo se acaba con series y pum y tal y cada día ¿qué está pasando? los niños de 12 y 13 años están cada vez más metidos en páginas de porno duro y tal ¿por qué? tantas series violentas y tantos estamos un poco olvidando y estamos cayendo en el negocio por el negocio yo no soy optimista pero sí soy optimista en la medida en que siempre hay gente que está empezando y que se juega la piel por el teatro por un teatro honesto por un teatro de investigación por un teatro que conecte con la gente hay grandes directores jóvenes colegas estupendos hay grandes actores hay grandes actrices pero la estructura la estructura del país no está a la altura y hay mucha gente mucha gente lógicamente los jóvenes que creen que esto es que el monte es orégano todo y que lo que quieren es triunfar rápidamente que su nombre salga muy grande en una serie ya sea de Netflix de HBO o de quien sea y esto del teatro es otra cosa esto del teatro es una carrera de fondo es una carrera mucho más que una maratón y en la que uno tiene que tener muy claro que aparte de exigirse a sí mismo una excelencia formal tiene un compromiso con la sociedad de intentar hacer cosas que nos mejoren a todos como ciudadanos y en ese aspecto yo soy bastante bastante pesimista pero bueno esto es cíclico es cíclico entonces estamos mejor pero estamos peor porque la sociedad está peor porque el planeta se quema porque hay bolsonaros por ahí porque en Europa tratamos a los inmigrantes como apestados etcétera y el teatro es algo que está en contacto con la sociedad por lo tanto está ahí deteriorado jodido sálvese quien pueda y en ese aspecto yo estoy bastante irritado con el asunto general del teatro en este país y al mismo tiempo aplaudo a toda aquella gente que sigue teniendo la perseverancia de apostar por un teatro digno por un teatro comprometido por un teatro que produzca placer al espectador pero le haga pensar también ya sea por medio de la risa del llanto o de la compasión y sabiendo que esta es una profesión en la que no hay que engañar entonces hay mucho hay mucho superchero en este mundo y parte de la superchería está en las administraciones y en la empresa privada y en los propios actores que llegan atendidos o aspirados por los cantos de sirena para ser gente muy famosa en poco tiempo entonces por ahí tenemos un grave conflicto hay que estructurar de una vez por todas este país que no lo hemos estructurado en 40 años no lo hemos estructurado en 40 años y hay que estructurarlo eso es lo que yo pienso Muy bien Muchas gracias Yo voy a retomar lo último que ha dicho este país hay que estamos enfermos estamos completamente enfermos acaba una dictadura empezamos a hacer un teatro se supone que interesante con unos ciertos autores pero yo diría que tanto la pública como la privada entran en una especie de locura del dólar y estamos ahora mismo en una democracia entre comillas diría yo porque no es democracia completa y estamos regresando a los tiempos casi del franquismo censura hay importante censura en los medios de comunicación en las televisiones a la gente se le educa y cuando digo la gente desde los miles de actores que no pueden trabajar porque no tienen trabajo a esos cuantos elegidos que creen que se van a hacer de oro con cuatro papelitos en la televisión y que se lo van a comer todo en el teatro en el cine y no tienen ni voz ni proyectan ni nada en nada estamos todos muy confundidos los privados buscan el dólar pero también los públicos van buscando como locos obras que den dólar que les den prestigio y no les quiten ni le muevan el puesto o sea que es general la cagada de país que estamos volviendo a tener entonces pesimista pesimista terriblemente horrorizadamente pesimista estamos volviendo en todos los aspectos de la sociedad a los peores aspectos del franquismo están surgiendo de nuevo los neofranquistas sí Trump Bolsonaro en Francia en Alemania y aquí yo no voy a nombrar a nadie no voy a hacer publicidad de nadie estamos volviendo a lo peor de lo peor la gente joven muchos hay una película por ahí que se llama Yesterday que dicen que los Beatles no los conoce nadie que no sé qué es que no los conoce mucha gente a los Beatles ni conocen a José Bódalo ni conocen a Mario Gas ni a Javier Gurruchaga no conocen nada no les interesa nada oyen una música estamos absolutamente dirigidos por una serie de grandes capos que controlan las redes sociales que también maneja ese gran fascista neonazi llamado Donald Trump que está creando escuela en todo el mundo pues eso es lo que hay que principalmente denunciar ¿cómo va a avanzar el teatro si los que programan están dentro de una órbita de castrar al público completamente con obras absurdas Madrid ahora es Broadway ¿desde cuándo ha sido Broadway Madrid? todos los cines que estaban han desaparecido son tiendas de bragas y calzoncillos y de ropa interior los teatros que quedan reproducen malamente con producciones más escasas de dinero los pobres musicales espantosamente cantados e interpretados empezando por lo sé qué león y acabando por su puta madre es decir hay un nivel quiero decir con esto que hay un nivel flojísimo de exigencia flojísimo de exigencia con los actores yo no sé cómo serán los canstis pero hay miles y miles de actores que no tienen para comer en toda España no hay una política cultural de teatro para que esas obras que deberían de hacer los centros dramáticos racional se vean en toda España en las Islas Canarias como Dios manda aquí no llega nada aquí llega esto ahora y por eso hemos venido con dos cojones estamos mal muy mal estamos volviendo yo en las canciones lo noto tengo que tener cuidado con esta canción con esta letra con esto no sé qué estamos volviendo a tiempos de regresión lo políticamente correcto no se producen obras con preocupación de algo lo que ha dicho Mario desde el principio importante es educar sensibilizar comunicar con el intelecto enseñar aprender intercambiar no existe en qué teatro se programa Molière en qué teatro se programa Brege en qué teatro se programa Mamet nada todo es la bella y la y la y la y la y la la juanita y la no sé qué los corazones hoy no me puedo descansar mañana no me puedo ¿me entendéis lo que os digo? estamos completamente atontonaos pero en eso en la política desinformaos no escuchamos pues yo no voy a votar pues yo no voy a hacer tal cambiamos o sea estamos con una falta de base y una falta de preparación y una falta de exigencia estamos muy empobrecidos estamos volviendo a censura otra vez hay una censura terrorífica en las televisiones no hay más que ver hasta la pública hay días que la gran preocupación que es siguiendo un poco las líneas filosóficas de la gran pensadora Pilar Primo de Rivera la gran preocupación es cómo cocinar mejor el martes cómo cocinar mejor los niños el miércoles cómo cocinar mejor los famosos el jueves cambian cómo coser mejor el viernes cómo hacer o sea si os fijáis ese era el programa ideológico que tenía Goebbels en Alemania y Pilar Primo de Rivera en España esa es la televisión cómo pensáis cómo se puede pensar que la sociedad está enriqueciéndose o cambiándose y lo que le puede enriquecer o cambiar es el teatro con obras burguesas absurdas ridículas reaccionarias o no las ponen o solamente los que tienen dinero privados y públicos sólo apuestan para mantener el cargo y la corbata apuestan por obras que no les dé desperdicio de dinero porque los echan con políticas culturales reaccionarias en la mayoría de los lugares ¿cómo se puede hacer teatro así? pesimista pesimista es una canción de Doris Day estamos en un país va a haber elecciones yo no sé si las va a haber yo creo que sí y si no a mí el cuerpo me pide que las haya me pide el cuerpo que las haya porque no me gusta cómo están llevando mi negocio mi negocio es como al de 47 millones de personas mejorar un país que sea más culto que tenga más información que tengamos mejores condiciones que vivamos mejor y no está pasando eso entonces estamos retrocediendo la gente no oye música la gente oye una música programada dirigida estamos dirigidos uno sabe perfectamente si estás comprando tu libro en una librería de Nueva York sabe perfectamente el del banco la policía o quien sea con quién estás si estás con un 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 perro un 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 ¿me entendéis? o sea estamos controlados por todo ahora ha salido un nuevo modelo el Face App donde hacen fotos y te envejecen y luego te rejuvenecen pues es una excusa para pillarnos para conocer nuestras andanzas con eso os quiero decir que estamos dirigidos estamos controlados todas las obras Brecht a la basura el otro la basura el otro no interesa solo tenemos pues Dumbo cosa que me parece muy bien y cuatro tonterías más estamos engañados el cine que merece la pena no se produce no se subvenciona los artistas que salen en la televisión no saben hablar no saben tienen que tener un micro de gran sensibilidad como lleva nuestro Michael Jackson para poder oírsele van a un teatro y hacen el ridículo porque si en el teatro no tienes voz te mueres de asco y con razón es decir y no exigimos nada y ¿qué tal la función? bien nada está muy bien si yo le vi la tele en la tele está mejor jode con la tele la televisión es un lenguaje el teatro tiene otro son hermanos cantar tiene otro Frank Sinatra daba la casualidad que cantaba y actuaba ambas cosas muy bien pero no todos entonces pues ¿qué pasa? pues que lo que se programa está hecho yo creo que intencionadamente para atontarnos más para admitir todo para perdonar todo y todo no pasa no hay que mirar para atrás siempre hay que mirar para adelante hay que mirar para adelante no hay que mirar para atrás la memoria nada la historia entonces no hay que estudiar libros de historia tenemos que mirar siempre para adelante ponernos tres iPhones no comunicarnos con nadie y tener una política dirigida por las mentes reaccionarias mafiosas que desde Rusia desde Estados Unidos nos están dirigiendo la cultura la profesión el arte la artesanía todo lo que estamos de lo que estamos hablando eso no hay que potenciar hay que anular tenemos que ser tontos anulados y votar pues al que más le gusta la vecina de abajo porque yo no tengo ni idea no sé ni qué programa tiene pues no sé luego tenemos también malos actores hablando de interpretación dentro de la representación dentro de la gran comedia teatral del parlamento necesario parlamento que tantos años ha sido secuestrado tenemos una baja compañía son malos actores no comunican bien y por eso hace que perdamos un poco la cabeza pero de ellos depende el que podamos cambiar todas estas cosas y que no haya bien sea de un color o de otro un interventor que ponga uno de su partido o uno de su partido o la corbata o lo programe a dedo de esto o de la otra manera pero lo que estamos viendo de teatro ahora es una porquería los actores no están trabajando trabajan siete actores con todas las mafias de los Marais y no sé qué y aquí estamos dos señores que afortunadamente nos va bien la vida que trabajamos en lo nuestro Cuco trabaja lo suyo y yo no me puedo quejar porque ahora me voy a México tengo mis conciertos mis proyectos mis cosas gracias a Dios y a mi madre que está en el cielo y punto pero el país está en ese tema muy mal y otros países están algo mejor pero también están mal los chalecos amarillos no salen porque sí lo otro no sale porque estamos dirigidos hay censura hay autocensura hay que tener miedo con las letras con las canciones no hay que programar obras que perturben y que nos espabilen demasiado para estar como las ovejitas adocenados eso es vergonzoso y eso está actuando en el teatro en la canción en el escenario en todo lo que estamos hablando porque todo está vinculado yo soy actor soy intérprete he doblado al tiburón de Buscando a Nemo he hecho del esclavo séudulos bajo la dirección de Mario Gás he hecho de cómico arruinado en los reyes de la risa con Juan José Afonso y he hecho de mi madre y de Felipe González y de su puta madre eso estáis de acuerdo pero hay algo ahí que nos está mermando controlando que se llama la censura el gran capital hemos vuelto al gran capital al dólar que denunciaba también Bertolt Brecht a la extensión y caída de Arturo Uy pero no se puede programar eso no está bien visto no es políticamente correcto luego estamos empobrecidos ignorantes así nos va así votamos y tenemos que enderezar eso un poquito porque si no seguiremos en un desierto que ya la culpa no será de un dictador o no de un dictador es que incluso hemos asimilado mal esta democracia que tenemos es falsa hacen mal teatro incluso los funcionarios bien sean de un color o de otro pesimismo descreimiento yo seguiré luchando y seguiré denunciando por lo que me parece todo una mala obra de teatro nos hace a todos más ignorantes y esta iniciativa y no es por hacerle la pelota a este pesado cuco que está mirando el reloj sino porque esto hay que potenciarlo más no hay no nos comunicamos somos unos ignorantes pesimistas no me voy a cenar ahora unas angulas de muchas gracias estos dos jovencitos he tenido el placer de dirigirles a los dos a Mario también le he dirigido en el largo viaje del día hacia la noche están faltos de energía son chicos que no estamos cabreados estamos diciendo verdades Mario como puños ayer estuvimos preparando la charla y al final terminamos hablando de Woody Allen espera un momento ahora para terminar aquí no habéis visto el actor desde hace años y en España tampoco porque son todos de cállate mira vamos ahora a la última parte porque tenemos que ir terminando no 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 estamos muy bien estamos encantados pero mira me gustaría tocar el tema que ha tocado él un poco por encima pero es el tema de la irrupción en la sociedad de de lo que es una tecnología que en el cerebro es incapaz de asimilar a no ser que hayas nacido en los últimos 10 años 15 años 20 como mucho pero para el resto del personal es tan apabullante lo que está ocurriendo en 20 años en 10 años casi en 5 años es tan apabullante que 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 nos tiene sobrecogidos y y nos tiene de una manera a los que nos dedicamos a esto pensando como que ya se nos pasó esto y nosotros que pintamos aquí si todo es online si todo se habla a través de las pantallas en los móviles que hacemos nosotros haciendo artesanía que hacemos haciendo calando los manteles canarios maravillosos que 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 o sea no tiene sentido tiene sentido seguir haciendo esto crees que el teatro va a seguir existiendo o la gente ya se recluye definitivamente en en un sitio donde tiene de todo pero donde la soledad ya está comprobado es más grande que en ninguna época de la humanidad bueno es difícil contestar objetivamente a esta pregunta pero intentaré dar mi visión claro a ver las tecnologías van encerrando al ser humano cada vez en sí mismo y comunicándose de una manera virtual con el exterior pero amasando una soledad y una ausencia de comunicación eso es evidente llegará un momento en que el ser humano se manifestará así claro los que vivimos ahora creemos que junto a eso hay otra manera de comunicarse y el teatro es una de las cosas que más puede resistir el el envite de toda la tecnología ojo si somos capaces de saber que a lo mejor la gente que hace teatro en un futuro pasará pues si ahora ocupa no sé un lugar digamos de retaguardia pues a un lugar aún mucho más de retaguardia como la poesía claro como la poesía pero realmente ese acto de salirse de uno mismo ir a un lugar compartir una experiencia con más gente donde la energía individual siendo la misma se disuelve y se amplía en una energía colectiva que está dispuesta a escuchar y a ver algo que le explican algo que le explican un actor dos actores tres actores con mucho decorado con poco decorado con una cámara negra con nada explicando una historia a un solo actor o actriz interpelando al público esa experiencia es la que nos hace un poco mejores y la que es muy 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 difícil que toda la tecnología avanzada acabe con ella podrá ser menos masiva más de catacumba más pero siempre estará ahí porque el ser humano y ahora no quiero ponerme cursi pero siempre ha tenido necesidad de sentarse delante de un fuego o de no o de no a que alguien le explique algo para que duerma mejor o para que duerma peor y en esencia el teatro es eso nos hacemos preguntas colectivas unos a otros aceptando cosas que parecen mentira pero que las explicamos de verdad que son mentiras pero que las explicamos de verdad y eso nos lleva a preguntarnos cosas y eso nos lleva a sentirnos conformados con nosotros mismos o a sentirnos más rebeldes en cualquier caso a tener un momento placentero en lo que uno siente un poco lo que es y ve un poco lo que es relacionado con el resto de los seres humanos no auguro que esto pueda estar en los programas de primetime de las relaciones humanas pero es urgente es urgente que recuperemos este aspecto social a mí me da me da mucho yuyu y yo soy el primero estamos enganchados a esto luego yo no tengo ni facebook ni no sé qué ni no sé cuántos pero todo el mundo tiene que instagram que facebook que no sé qué que no sé cuántos y tal las pantallas los ordenadores claro en un mundo en que corre hacia una y eso también está propiciado por el poder estamos cada vez más controlados todo el mundo ya sabe quiénes somos y al mismo tiempo esa disgregación ¿qué teme el poder? el poder teme al colectivo el poder teme al colectivo al individuo lo puede disgregar segregar estancar y el poder ahora no es tan solo un poder digamos para antiguo usanza un poder político ahora es un poder económico cada vez hay más fortunas concentradas en menos gentes y cada vez hay menos gente que llega a final de mes cuando no menos gente que tiene una vida digna en otros continentes esto es lo que quiere esto es lo que de algún modo me decía Otomar Creja la tiranía del dólar del poder de la economía de quien no quiere que los demás vivan como unos pocos elegidos entonces el teatro en ese aspecto el teatro es sanador nada más el teatro hoy en día no se puede creer que puede modificar las sociedades ni crear revoluciones pero si es sanador si en esa verdad intrínseca que se produce entre los oficiantes y los que reciben explicándose una historia que nos compete a todos que nos atañe a todos eso si es sanador eso si nos ayuda un poco a ser un poco más fuertes a ser mejores y a presentar un poco de batalla ante la luz masiva de invasión tecnológica que el poder ostenta entonces el teatro será más humilde o no pero será y mientras tanto lo que hay que hacer yo recomendaría a todos es creer en el teatro con honestidad los jóvenes que se preparen que estudien siempre se aprende nunca se acaba de saber que duden que practiquen el público que vaya al teatro que busque obras que le satisfagan no solamente que le hagan reír y que le alienen se puede reír perfectamente con obras que satisfagan la risa la risa no es propia de los bodeviles la risa es una actitud revolucionaria la carcajada ante el poder es fantástica y el teatro seguirá así y los que nos gusta el teatro y nos hemos bueno hemos dedicado nuestra vida a trabajar por ello pues seguiremos en ello difíciles condiciones claro muchas todo lo que decía Javier democracia secuestrada la mierda los malos actores políticos quien está detrás pues está el gran capital la gente que donde vienen las crisis económicas quien se las inventa pues para que haya cada vez más gente que retroceda en sus derechos sociales y en su nivel de vida para que unos pocos aumenten realmente todo la acumulación de capital que tienen lo publican los diarios y cada vez menos tienen mucho más dinero entonces bueno pues el teatro es como eso como esa reunión de la tribu para hacernos más fuertes para soñar para darnos conciencia de dónde estamos con quién estamos contra quién estamos quiénes son los enemigos quiénes son los amigos y hacerlo con arte porque hay algo que no se explica muy bien que tocado de una manera determinada suena a música celestial que no divina celestial para el ser humano una voz humana un instrumento una orquesta un actor una actriz que dice las cosas un texto dialéctico que te incita imágenes y todo eso reconforta asiste y a eso estamos y los demás que se lo coman con patatas mi reflexión es simplemente es un poco incidir en lo mismo estamos deshumanizándonos completamente ya nos advirtieron amigos como George Orwell en 1984 Kubrick y mucha gente con grandes textos pero nos estamos deshumanizando ahora vienes de México al aeropuerto de Adolfo Suárez y ya no te atiende un policía hay una máquina tienes que ponerte delante de la máquina procurar estar simpático con cara de delincuente y que coincida con el pasaporte es decir es todo mecanizado vas a un banco y no te dan dinero te explican como tienes que qué botón tienes que apretar para poder mandar un giro una transferencia tal o cual sitio no hay empleados van cerrando es decir todos son máquinas entonces nos están deshumanizando en todo nos están controlando lo que tenemos que ver nos programan lo que debemos de ver los informativos están manipulados las obras de teatro y lo que nos dice Mario ahora es tan bonito yo he estado a punto de llorar pero es tan tan idealista todo desgraciadamente y tú bien que lo sabes que has estado peleando toda tu vida por productor que has sido por gestor igual que Cuco luchando 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 para vernos ahora este espectáculo donde la gente no sabe ni quién es Moliere ni han leído el este ni el otro ni les interesa o sea estamos vuelvo a lo mismo estamos somos máquinas ya ahora vas en los trenes y ya yo para comerme un bocadillo ya no hay cafetería ahora es una máquina y si no tienes cambio no puedes todo son máquinas normal que haya tanto paro todo máquinas pues máquinas pero todo es máquina los entretenimientos son máquinas también las obras tienen que no decir nada estamos controlados ideológicamente porque como Vir apuntaba Mario lo que le interesa al gran capital es anularnos anularnos que no haya que no haya sensación de sociedad de colectividad de grupos no individuos egoístas que son atropellados por autobuses muchas veces pensando que están más comunicados y lo que hacen es estar desconectados hasta de un autobús pues lo que hacen es eliminar anular al ser humano la reflexión es negativa yo soy una persona en positivo no estoy ni deprimido estoy contento cené ayer de cojones estoy con mis amigos estoy con vosotros comunicándome oyendo los ruidos que sacaba alguien por ahí todo comunicándome ¿me entiendes? no estoy con tres móviles ni estoy solo en mi casa y luego me tiro por la ventana no, no porque es que luego la gente se tira por la ventana si sobre todo le han metido mala información fake news y porquería dirigida también o sea que está cambiando todo el lenguaje el cine ya no hay cines hay tiendas de ropa interior en la Gran Vía los teatros que hay eran antiguos cines reconvertidos en obras de octava fila malísimamente interpretadas y montadas en la Gran Vía es una película de terror entonces las películas hay que verlas en DVD o copiadas o bajadas y no gastadas es decir es toda una cadena que nos daría para tres tertulias pero la gente va menos al cine donde había un estupendo cine ponen nueve donde había otro estupendo Palacio de la Música ya va a cerrar no sé cuánto porque no saben si hacer hotel o un sex shop una cosa disparatada estamos muy mal y tenemos que reflexionar por mucha gracia que nos haga pero ese lugar de encuentro esa gran ceremonia que es el teatro el poderte encontrar el poder hablar en el hall el poder comunicarte cada vez existe menos y cada vez sabemos menos de los que sabían y nos podían transmitir cosas cuando yo estuve en el Tato Romano de Mérida haciendo Aristófanes lo que contaba antes lo decía me sentía haciendo de la diosa pobreza Esperanza Aguirre como la bruja mala de las ciertas un dalmatas con el dinero que no le moleste a doña Esperanza que no le llegará esta información y si le llega me da igual pero me sentía mala perversa estaba interpretando un texto de hace 2500 años pero estaba haciendo teatro que es lo que me gusta a mí que es por lo que me gusta esta profesión de interpretar el dejar de ser yo un rato y jugar a ser otros personajes a vivir otras vidas a encima comunicar a la gente esas intercomunicaciones esas vibraciones con textos de otros que nos enriquecen eso nos gusta y por eso nuestro cabreo porque hay otros grandes poderes que lo que quieren es anularlos las máquinas hasta los policías al paro todos, todos controlados donde vas esto no puedes ver esto no es políticamente correcto la segunda versión de tal película está censurada este actor no conviene esto no tal esto no es políticamente estamos viviendo un espantoso espectáculo en las televisiones en los teatros que no se ven en las películas no va nadie al cine muy poca gente en DVD ni lo ves lo desprecias y lo bajas por internet esto es un horror y todo esto influye en este lenguaje que estamos hoy especialmente dedicados al teatro es el teatro es la puesta en escena es a la sociedad es a la comunicación también esta reflexión no nos comunicamos nadie vayámonos a un tren vayámonos a autobús no puedes charlar con la de al lado está con un ordenador con el de al frente no hay manera de comunicarse y no ha leído ni a Flaubert que lo prohibirán dentro de poco porque Bada Mombari era prostituta casi o sea todo vamos en regresión hay una gran censura una gran dirección de grandes poderes como bien contaba Orwell y en eso estamos hay que reivindicar a Brecht pero somos héroes los tres aquí Mario desgraciadamente bueno ustedes aquí ya me entendéis no está duro 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 por eso no hay que desentenderse de la política hay que ser más exigente que los actores que son en general malos y que haya cultura de verdad y que no nos dirijan y que nos hagan sentirnos más solitos y que luego nos tiramos por la ventana así lo veo yo así de crudo bueno el festival el festival en todo esto el festival es un pequeño una pequeña ayuda una pequeña ventana a que Canarias vea espectáculos que son difícilmente transportables a las islas por sus costes y que por aquí pase gente que por su excelencia por lo continuado de su oficio merezcan estar en este sitio yo eso creo que es fundamental en nuestra línea de trabajo también el festival CAE quiere estar en todas las islas tiene vocación de estar en todas las islas en las que este año no hemos podido estar y yo a pesar de todo y de hablar de tanto del capital quiero agradecer a la fundación de la CAISA y a la fundación Caja Canarias que tengan esta iniciativa y que sin contar con lo político salvo en casos concretos como son los ayuntamientos que colaboran ofreciendo sus teatros y ayudando en la parte técnica el Ayuntamiento de Santa Cruz el Ayuntamiento de La Laguna el Ayuntamiento de La Palma y los cabildos de la Densarote y Fuerteventura espero que en próximas ediciones si seguimos esto pues el festival se vaya abriendo a muchas cosas más que queremos y que deseamos que que concluyan feliz durante muchos años gracias por estar aquí de verdad bueno si una última pregunta o dos vale que pregunten ahora dos o tres preguntitas porque por motivos de de horarios no es por nosotros yo quiero hacer una observación con lo del capital a ver si va a pensar que yo ahora voy aquí de el capital está estupendo pero el gran ogro vosotros me entendéis un poquito no nos referíamos a la fundación casa canaria ya tenemos unos bolos a ver si nos lo van a quitar nos quedemos sin bolos bueno había una pregunta por ahí vale The Great Capital a ver sí creo que estamos de acuerdo todos en que es una mala época para el teatro y me preguntaba porque he visto que muchas compañías están utilizando una estrategia que desde mi punto de vista no es adecuada de hecho me he horrorizado bastante en utilizar clásicos y no actualizarlos desde un punto de vista personal del director o de la compañía sino simplemente por llevarlo a un tiempo moderno para que sea más atractivo para el público incorporando referencias a la televisión referencias contemporáneas sin ningún sentido y bueno no voy a hacer referencia ni a compañías ni a obras pero he visto cosas que son para vamos para levantarse e irse directamente con Destrozando los Clásicos ¿qué opinión tienen? ¿es una estrategia válida para atraer al público a que vea el teatro? yo desde mi punto de vista es errónea porque creo que están destrozando los clásicos y al final la gente va a decir ah esto era la vida sueño vaya porquería bueno esta es una eterna discusión partamos de una base en arte todo es posible y todo es bueno siempre y cuando se haga con talento cuando no se hace con talento pues entonces las cosas no funcionan lo de la adaptación de los clásicos a una cierta contemporaneidad por un lado es un aspecto lícito porque siempre todas las épocas han intentado hacer o teatro contemporáneo o acercar lo de otras épocas a la época en la que se está representando eso significa que los textos por eso son clásicos porque han superado muchas épocas y nos siguen hablando de cosas que no hemos resuelto y luego la forma de hacerlo pues se puede hacer de una manera estructural se puede hacer respetando el momento lo grave es cuando se hace se destroza de algún modo sin ton ni son con un infantilismo formal absurdo pero hemos de pensar por ejemplo también para poner un poco más de confusión que cuando Shakespeare escribía sus obras y escribía obras muchas sobre tres y cuatro siglos o cinco antes sin embargo los actores vestían como en el siglo XVII o sea el teatro siempre ha jugado con las formas yo creo que si se hace con talento y tú modificas la época de un clásico y eso realmente lo acerca y lo hace más comprensible al público y llega más es perfecto si no sirve para eso pues no sirve para nada entonces es mejor escribir otra obra y dejar a los clásicos en paz porque están ahí luego es verdad también que frente al mercado y no lo digo solo como un ataque sino como un algo que bueno las compañías han de defenderse igual si propones un clásico tiene de entrada más aceptación en el público que si pones una obra contemporánea radicalmente que hay que ir a buscar al público que quiere consumir eso entonces si tú haces un Hamlet siempre va a tener más va a llamar más atención luego ya la responsabilidad de cada creador pues va con él yo creo que se cometen muchas arbitrariedades siempre es por una falta de talento pero si hay talento se puede hacer lo que sea hay dos maneras también de entender la dirección el director que así como un intérprete que su propio nombre indica un actor o actriz interpreta algo y cede su personalidad para encarnar otra realidad más allá de terapias psicológicas etcétera un director también interpreta y pasa por su punto de vista por su mirada lo que encuentra en un autor si tú lo cambias tanto para que no quede nada del autor y estás haciendo otra cosa honestamente deberías escribir otra obra si hay una frase muy bonita que decimos nosotros introduciremos unas pequeñas peoras unas peoras que ya destrozan todo esto lo decía un actor fantástico Juanjo Tegui ya que como van los ensayos Juanjo dice bueno ahora estamos introduciendo unas peoras alguna otra pregunta la última porque ya me lo piden yo quería preguntarle Javier que como cantante como se siente con estos nuevos artistas de ahora entre comillas con esas voces moduladas y cantando toda esa mierda esa mierda esa mierda bueno me siento así no le dedicaría más hay que volver si contesto también la pregunta de yo no generalizaría el tema de las versiones y las adaptaciones creo que hay buenas versiones y hay malos adaptadores y gente que incluso tiene doblete y hacen guiones deportivos en la televisión y luego adaptan a UNESCO pero a su manera y que se parezca al programa que hacen pero no generalizaría yo hay versiones buenas y sin más lejos ambos que son directores también han dirigido versiones y clásicos pues con gran altura y con gran dignidad y depende muchas veces también quien hace la traducción igual que hay traducciones buenas no es lo mismo leer Madame Bovary traducida por Enriqueta González de Zapato que por Mario Vargas Llosa o sea pues lo mismo pasa con las versiones con el director con los actores son muchas cosas eso en primer lugar y respecto a esto pues no le dedico ni medio de segundo es que hay cosas interesantes pero son pocas las músicas nos estamos estamos cantando y trabajando sobre unas estructuras sencillas inventadas ya hace unos años ya unos cuantos viene del amnistizaje entre los bancos y los negros se crea el blues se crea el rock el gospel se van amnistizando todas las músicas hasta que al final termina en manos del señor dólar de arriba que con sus maquinitas traga perras hace todo con máquinas músicos que no saben cantar que no saben afinar aquí estaré bien tu hermano Manolo hablando de afinaciones y de tal porque tela los actores también compañeros míos que hay que no cantan una polla dicho en parámetro o sea que el tema de la afinación el tema de la cama de vicismo si es una profesión o un oficio hay que saber pues la mayoría de las cosas están controladas por las maquinitas dirigidas por el señor dólar pues una puta mierda que te voy a contar entonces pues yo por eso recurro a los clásicos y me encanta escuchar a Benny Golson que es un saxofonista que sale en una película de Spielberg en la que Tom Hanks se pierde en un aeropuerto que vive todavía me gusta ver esa película porque a él también le gustaba Benny Golson y me gusta ver a muchos músicos que viven que son de hace otros han muerto escucho música clásica música de ahora me dio pena que se muriera Bowie pero otros bien muertos que están es decir ¿qué quieres que te diga? pues un desastre también y también volvemos a estar controlados es que el señor dólar en todo lo que pueda meter mano pero cuidado no hay que generalizar hay cosas buenas también ahora nuevas que están saliendo atrevidas igual que hay versiones de teatro que están dignas y no se puede generalizar Mario como tú muy bien has dicho y todo es una mierda no todo no es una mierda que nosotros estemos especialmente tocados bien pero hay versiones buenas hay gente buena pero yo pondría muy claro entrecomillado el entrecomillado gente como Bowie o como Sostakovich no se repite todos los días la última por favor bueno estupendo tenemos dos micros bueno después le pasamos la última ya vale dos venga yo soy yo para eso quitarle un poco de seriedad esto yo creo que aquí hay una culpa del director de organización llevamos como dos horas viendo un cartel donde Mario Gass tiene diez años más y el Burruchada le han sacado con quince años ¿cómo es posible eso? a ver señor Burruchada defiéndase o son fotografías mandadas por ustedes mucho más joven mira a ver si se conocen no mi foto tiene cuatro años cuatro años sí sí más años que lo que tiene más años que aquí no más ahora que aquí o sea él está más joven o más yo ¿cómo me ves? es que se sale y se yo ¿cómo me ves? ¿eh? bueno yo nací en 1958 tengo 61 años Mario Gass nació en 1947 67 y no tienen ningún escrúpulo en decir que tiene 72 y yo 61 Cuco tiene la misma edad que yo somos acuario los tres las fotos un poquito de Photoshop tienen las tres porque no hemos hablado del ausente el ausente está más retocado que la conchita la faraona es el más retocado de todos Emilio parece Henry Lamar retocadísima nuestro buen querido amigo bibliófilo como nosotros que nos gustan los libros esa foto que tiene ahí es un poquito grosero esa foto tiene nueve meses si por lo que sea engordado o como mal salvo ayer en el hotel que comimos de cojones ese es otro tema pero 61 años y son los que tengo ahora la de Mario sí 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 señor por favor ¿qué os parece venir desde la península y encontrarte con un si estoy hecho un chiquillo estoy I got you fíjate te toca vale la última ya vale no, si están a gusto pero si mi pregunta es como sociedad ¿qué podríamos hacer nosotros como sociedad estemos en un lado o a otro del escenario para que el teatro cada vez sea más teatro y la política cada vez sea más política porque actualmente estamos viendo mucho teatro en la política como ustedes han mencionado pero también mucha política en el teatro todo es política o ideología todo vivir es política también ¿qué hay que hacer? pues bueno no tengo ninguna ¿qué hay que hacer Javier? ¿cantar? nosotros en realidad cantando las letras de Sabina de Serrat o de la orquesta que algunas son de Joaquín por cierto o de Aute o del otro o de Bob Dylan o de los Stones nosotros en el fondo somos un reflejo un espejo de vosotros de nosotros nosotros somos vosotros la mierda que podéis ver aquí es la mierda nuestra es nuestra propia mierda ¿qué hay que hacer? pues de entrada denunciarla contarla y que nos dejen denunciarla y contarla y que no nos manipulen para que no nos la contemos y estéis todo el día subnubilados con los iPhones y los aparatos o sea que somos un espejito y lo hacemos bastante bien y pedir buen teatro y pedir buena política y ya está y la política los malos actores son malos actores pero en el fondo están defendiendo unas ideas que creo que en la que creen y por eso les votan y tiene todo mucho que ver es la vida es la vida misma se habla de vida en el Parlamento hablamos de vida en las funciones es lo mismo es una continuación a veces ellos impostan actúan mal se notan cuando hacen un discurso muy dirigido muy guionizado pero son malos había mejores actores hace unos años y no miro a ningún lado porque los habían en todos los lados pero ahora algunos son peores no vocalizan bien no pasarían un casting de actores de tres series algunos son peores que otros ahora algunos son peores que otros algunos peores todavía porque encima tienen una carga cosa que se disimula con paños calientes una carga y con eso termino hasta neonazi o sea que con eso he concluido y estoy aquí y estoy ahí y voy a ir a votar y al mismo tiempo os estoy diciendo que ese reaccionarismo ese retroceso ese regreso a la censura ahí está en nuestras manos estamos todos interpretando ahora habrá votos dentro de poco ojalá los haya yo creo que hay que trabajar lo que no puede haber es una política de chantaje una política de atraco y hay que ir a votar y yo soy propietario con 47 millones de personas de esos señores que son funcionarios a nuestro servicio para que veamos todo el teatro que queramos ver y sin ningún tipo de censuras y sin ningún tipo de presiones son malos actores ya mejorarán pero estamos todos es teatro la vida es puro teatro lo cantaba la Lupe muy bien y luego déjame que apostille una cosa solamente como ciudadanos pues ir al teatro pedir teatro y como ciudadanos exigir que no estemos presentes solo cada cuatro años para votar y bueno con eso presionar presionar que nos consulten más y exigir lo que nos gusta y tener más teatro y más política de la buena y no estos tan chullos lo que está claro es que el teatro tiene que ser un espacio de libertad y que el artista tiene que sentirse libre y si no se siente libre tiene que buscar esa libertad y romperla y jugarse a la cara porque es el papel que ha tocado eso ha sido así siempre y cuando el artista está aprisionado y no está libre a lo mejor es más creativo nunca se sabe si el problema que tenemos es que estamos aprisionados no nos queda otra que buscar una solución la solución está en nosotros y en ustedes en la sociedad y espero que que entre todos consigamos que todo esto mejore por lo pronto espero que el próximo año haya otra vez el festival CAE así que alargar por ahí a todos es decir para que el sábado llenemos aquel espacio enorme y para que vais a salir muy contentos de todo lo que está programado este año porque tiene un excelente nivel de verdad yo tengo que agradecerle a estos dos que podemos estar tres días con ellos pero que los horarios nos lo permiten que ha sido enorme tenerlos aquí un placer y que y a ustedes gracias muchas gracias por estar aquí de verdad de corazón no me quites el sonido no quita mal sonido nosotros también nos queremos despedir y yo me quiero despedir porque en fin como hemos comido y luego pues la gente y el trato y estar aquí que son 38 años viniendo a estas islas maravillosas porque os quiero mucho os doy las gracias y creo que os comparte mi buen amigo y maestro Mario Gas un beso muy fuerte y y y y y y y y